Pocas veces un documento tan inocente y luminoso se ha recortado sobre un trasfondo tan oscuro. Padre e hijo, la colección de tiras cómicas de Erich Osser, apodado Plauen por su ciudad de nacimiento, acata sobradamente el mandato que prescribe poner al mal tiempo buena cara. Padre e hijo, que ha publicado Pepitas de calabaza, comenzó a editarse en 1934, poco después de que los nazis prohibieran a Plauen seguir con sus ácidas caricaturas políticas. Su carrera como viñetista en el periódico socialdemócrata Borghards le había conferido fama de crítico acérrimo del nacionalsocialismo. Sea como fuere, de un día para otro las tiras de padre e hijo se convirtieron en un fenómeno. Cientos de miles de niños las leían con avidez y los muñecos inspirados por ellas se vendían como churros. La fama y el éxito habían irrumpido en su vida inopinadamente, pero una mala tarde se le ocurrió criticar al Führer delante de un vecino que, sin saberlo él, era un informante de la Gestapo. Encarcelado, Plauen se suicidó a los 41 años, el mismo día en que iba a ser juzgado. Dejó una carta al juez acusándolo de ser el asesino de padre e hijo y amenazándolo con que la ira de miles de niños caería sobre él. Sorprende la sencillez de Plauen, cuya máxima era el trazo, cuanto más simple, mejor. Como se lee en el prólogo de Ariel Magnus, el autor consideraba que no hay que dejarse confundir por el virtuosismo de los artistas, que en muchos casos es espantosamente hueco. La vanidad hace que ese virtuosismo brille con bellos trazos, mientras que la expresión, que es la que alimenta nuestro corazón, se va al diablo. La vanidad a menudo nos hace derrapar de manera humana, demasiado humana. Bienvenida sea, pues, una cierta simpleza en tiempos innecesariamente complejos.